El presidente del barrio Pozo 7 hace el llamado a las autoridades competentes y la comunidad en general para que ayuden a un hombre de este sector que sufre una discapacidad para que le permitan tener una vivienda digna. Una vez más, acá en la casa del señor Vicente, aquí con esos jóvenes que ustedes ven. Esta es la casita de este señor Vicente, en la cual viven cuatro personas acá, dos hijos, su esposa y el que sobrevive acá es con la ayuda de Dios primeramente y los vecinos que le colaboran. Ahí como lo ven es el papá y profesor Anaves, ahí como lo ven ustedes con esa discapacidad que él tiene, pero gracias a un hombre de Dios, un hombre de gente mucho, de Renque, yo Vicente siempre lo he tratado de ayudar. El líder asegura que cuando caen las fuertes lluvias en este sector cae agua al interior de la humilde vivienda en donde vive él con su esposa e hijos y no cuenta en este momento con los recursos necesarios, ni económicos ni físicos para vivir dignamente. Amigos de la administración municipal, los amigos bomberos, los que vean este video para que ayudemos a esta familia a que perdonan la gente tenga una vivienda digna, porque es que miren ustedes como viven acá ellos. Vean la casita humilde, vean cómo están, tapadas las paredes de lonita, eso es el lona, eso es una piecita acá, miren cómo viven, vean. Yo quiero que la alcaldía o algún funcionario o la policía nacional me ayuden, verdaderamente hermano, porque necesitamos la ayuda de Dios primeramente. Vean la cocina, vean cómo cocían ellos ahí, vean qué tristeza de él, ese es como lo viven ese señor acá. Pero lo más importante es que hay papá y profesor a la vez, enseñándoles a esos niños, lo que no hacen a los padres de familia. Miren el baño, vean, miren cómo viven acá, vean. Yo hace unos dos o tres o cuatro meses envíe este video porque de verdad es necesario que el docente competente que compite verdaderamente ayudar a estas familias a la oficina de riesgos, que ha estado por acá, que ha dado cuenta de esta necesidad de esta familia. Y por favor, hombre, vengan, visítenos y ayuden a esta familia. Mire, vean, ahí está, le está enseñando a esos dos bebés. Quienes deseen ayudar a esta humilde familia del barrio Pozo 7 pueden llamar al número 322-354-5292. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!